Buenos días, noveno día de ayuno y seguimos. Hoy hacía mucho sol y como lleva varios días lloviendo pues he aprovechado para subir a la terraza y hacer un poquito de yoga. A veces en el ayuno nos sentimos mal o tenemos síntomas porque estamos todos los ratos sentados o tumbados. Es muy importante hacer algo de movimiento. No digo ejercicio intenso pero sí algo de movimiento, ligero, a medida que la energía nos lo permita. Por supuesto si tenemos una eliminación fuerte pues no. Yo he empezado con unos saludos al sol a los que le suelo meter variantes pues de pierna, de torsiones. No pongo la serie entera porque si no el vídeo duraría como una hora y media pero pongo algunos de los ejercicios que más me gusta realizar. Una de las asanas que más me gusta son las posturas invertidas. En primer lugar porque alivian mucho las vísceras de la gravedad. Las vísceras están siempre sometidas a la gravedad y están siempre haciendo presión contra el suelo pélvico. Entonces al trabajar las posturas invertidas lo que hacemos es aliviar el suelo pélvico y permitir que las vísceras cojan un poco de espacio y se recoloquen. Por otra parte también damos la oportunidad de invertir un poco la circulación. No la invertimos pero conseguimos que llegue con más facilidad sangre a la parte superior del cuerpo. Por ejemplo a la tiroides o a la cara, al cerebro. Entonces es una fórmula maravillosa practicar estas posturas para poder llevar nutrientes a las glándulas de cuello para arriba. Y bueno pues las posturas invertidas de toda la vida han sido anti-age porque nos ayudan a llevar una buena circulación sanguínea a la cara y eso hace que la piel pues tenga un mejor aspecto. Las extensiones de columna también nos ayudan porque normalmente siempre vamos como achepaos y estamos todo el día sentados tumbados y con la columna completamente en flexión. Entonces hacer una extensión pues es una forma estupenda de compensar la postura diaria. Las torsiones también son grandes aliadas por el mismo motivo porque la vida que llevamos es bastante sedentaria y normalmente los discos intervertebrales se van chafando. Entonces las torsiones lo que hacen es exprimirlos como si los retorciéramos como una valleta. De esa manera ellos luego al volver al estado natural se vuelven a rehidratar con sangre y vuelven a nutrirse. Equilibrio. El equilibrio para mí es mi parte favorita del yoga. Es duro porque requiere mucho trabajo, hay que estar mirando siempre un punto fijo pero sí que he notado que los momentos en los que yo mejor me encuentro anímicamente las posturas de equilibrio me salen muy fácil y cuando estoy un poco peor pues me sale más difícil. Terminamos la hora y media práctica de yoga siempre con una meditación y después pues vamos a aprovechar este día maravilloso para tomar el sol sin ropa.